24 de agosto, Alicante capital y hoy cumpleaños mi hijo Benjamin Samuel y nos vamos a comer un hamburguesa pero yo tengo ganas de comer ¿Cómo? Naki Nos vamos a comer uno de esos hamburguesas en el Pidgey Bink con el cumpleaños y era feliz Es que aquí todos los hamburguesas son súper pequeños Es que no sé por qué yo me siento todas las comidas saladas en estos días Gracias por ver el video Tengo que cambiar a un lugar Hemos metido en el lugar y está cerrado Así que hay que pensar Tengo que pensar en otro lugar de tarta bueno por aquí en Alicante Buah, qué urgente, tengo que buscar eso Ya yo sé dónde, nos vamos a Metnes Coffee que también tienen tarta buenísima Ahora le di a Benjamin tarea que se puede escoger entre Metnes o entre El Palacete Metnes Es que yo me metnes ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos comido un tremendo tarta y así hemos pasado el día del cumpleaños de Benjamin. ¡Estamos full! ¡Gracias!